¡Vamos, vamos! Para bailar la bomba, se necesita una boca de gracia Una boca de gracia, otras cositas ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy mariñero Yo no soy mariñero Soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Vamos, vamos! Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia, otras cositas novas ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Arriba por la salsa, mi gente Así es, casi cubanos Háganlo, déjenlo Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necesita una boca de gracia Sólo un poquito de gracia y otras cositas Arriba y arriba Ay, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Dale, dale Má, 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 má No le he dado el fresco Má, má Y lo blanco también Má, má, má Má, má, má Má, má, má Má, má, má Gracias por ver el video.